No soy esclavo del pecado Porque soy hijo de Dios Mi libertad pagaste con tu preciosa sangre Por siempre tuyo soy No somos esclavos del pecado más No soy esclavo del pecado Porque soy hijo de Dios Mi libertad pagaste con tu preciosa sangre Por siempre tuyo soy No somos esclavos del pecado Te invito a que puedas decirlo con nosotros No soy esclavo del pecado Porque soy hijo de Dios Mi libertad pagaste con tu preciosa sangre Por siempre tuyo soy Estaba muerto Estaba muerto En delitos y pecados Pero tu amor me encontró Así como estamos hoy en íntimo Tan cerca de él Y tiene más poder Tu preciosa sangre Que mi libertad pagó Que mi libertad compró Le pertenezco a él Yo le pertenezco a él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre No eres tú Yo le pertenezco a él Yo le pertenezco a él Yo le pertenezco a Cristo Y vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre No soy esclavo del pecado No soy esclavo del pecado Porque soy hijo de Dios Puedes decirlo con toda convicción Con toda certeza Mi libertad pagaste Con tu preciosa sangre Por siempre tuyo soy Estaba muerto Estaba muerto En delitos y pecados Pero tu amor me encontró Y tiene más poder Tu preciosa sangre Que mi libertad pagó Que mi libertad compró Yo le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compró Porque me compraste A precio de sangre Te pertenezco Yo le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Yo le pertenezco a Cristo Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de... Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto En delitos y pecados Pero tu amor me encontró Tiene más poder Tiene más poder Tu preciosa sangre Que mi libertad Que mi libertad pagó Que mi libertad compró Y yo le pertenezco a Cristo Y yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte ¿Por qué? Porque me compraste A precio de sangre Ahí donde tú estás viendo Este íntimo Levanta tu voz Y dilo Y yo le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre Y tú pagaste mi deuda Por eso te pertenezco Y tú pagaste mi deuda Por eso te pertenezco Lo decimos todos Y tú pagaste mi deuda Por eso te pertenezco Por eso te pertenezco Oh, 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 oh Tú, 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 tú Estábamos muertos En delitos y en pecados Estábamos muertos No había salvación No había salvación Pero tú llegaste Me compraste Me encontraste a mí Y ahora te pertenezco Y ahora te pertenezco a ti Y ahora vivo solo para ti Y ahora canto solo para ti Mi único Mi único Mi único Eres mi amado Soy de tu propiedad Te pertenezco Me marcaste con tu amor Con una tinta que no se borra Carmecí tu sangre Con tu sangre Con tu sangre Fui marcado Soy tuyo Y yo le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre Levantamos nuestra voz Y lo decimos Le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de Él Cántalo con nosotros Cántalo así con nosotros Le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre A precio de sangre A precio de sangre Te pertenezco Y yo le pertenezco a Él Y yo le pertenezco a Él Yo le pertenezco a Cristo Vivo para adorarte Porque me compraste Porque me compraste A precio de sangre Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre A precio de sangre Oh, 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 oh Vivo para adorarte Porque me compraste A precio de sangre A precio de sangre Aleluya Que me compraste Que me compraste Que me compraste A precio de sangre A